El conflicto se iba a mantener, ahora está el Ministerio de Trabajo fijando una audiencia, hasta la audiencia, en el caso de no tener ningún tipo de respuesta, seguiremos o avanzaremos con el conflicto. Empleados de la Metalúrgica Esturam realizaron un corte frente a la sede de la fábrica ubicada en Avenida Vélez Sárfila, el 4000, para reclamar la reincorporación de trabajadores despedidos y repudiar las amenazas de nuevas cesantías. La situación de la empresa es que el 28 de diciembre nos han despedido tres compañeros, de los cuales dos arreglaron y hay un tercero que no le quieren pagar la indemnización. Esto no empieza ahí, la Metalúrgica de 2015 en esta empresa ya viene despidiendo como a 20 trabajadores, los cuales arreglaron su indemnización. El problema es que con este trabajador no arreglaron y encima nos amenazaron con salir con los despedidos. Entonces lo que queremos hoy es la recuperación de este trabajador. Desde el gremio metalúrgico se declararon en estado de alerta y aseguran que todo el sector atraviesa una situación delicada por la pérdida de fuentes de trabajo. Somos en una situación muy compleja, diría. Tenemos que despiden a la de Berreina, traer en concursos de acreedores, lamentablemente está grave la situación. El gremio se descuente en el estado de alerta y movilización. Lo decidiremos nosotros con los delegados de la empresa qué acción tomamos en cada empresa. Pero no descarta una medida general. No, no, no se descarta, no se descarta. Y si hay que hacerlo, lo haremos con los cuerpos orgánicos. Gracias. 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 Gracias.